El actor Sergio Goyri pidió una disculpa pública a Yalitza Aparicio luego de que se difundiera un video en él. Que aparece llamando, pinche India, a la protagonista de Roma. Por medio de redes sociales, Goyri dijo que asume la responsabilidad de su comentario desacertado hacia Yalitza, por el cual se siente muy avergonzado. María Chávez, de vendedora de lencería. A funcionaria en Senerconacyt. Estoy dando la cara y asumiendo la responsabilidad de un comentario desacertado completamente. Le pido una disculpa. A Yalitza que se merece eso y mucho más. Asimismo ofreció una disculpa a todas las personas que se sintieron ofendidas. Y aseguró que hizo el comentario sin ningún dolo. Sostuvo que él estaba comentando otro tipo de cosas, y al calor de la discusión salió. No tengo derecho de ofender a nadie. Pido una disculpa directamente a ella. Una disculpa muy... grande a toda la gente que se sintió ofendida con mi comentario. Fue sin ningún dolo, se los puedo jurar, por... Último, Sergio Goyri dijo que le parece loable todo lo que se ha hecho con la película y que siente... Muy orgullo de ello, pinche India. Este viernes se reveló un video en el que Sergio Goyri, y actor de Televisa, menosprecia a él. Trabajo de Yalitza Aparicio llamándola, pinche India, como un infierno, así será la cárcel donde el chapó pagará su condena a un usuario. De Twitter fue quien dio a conocer la grabación donde se escucha el momento en el que el actor comienza... ...expresarse de manera grosera y despectiva de la protagonista de Roma.